A esta hora de la noche dice lo siguiente, juzgados de letra penal con jurisdicción nacional dictó detención judicial a Olvin Gutiérrez Pérez, acusados por presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, agravado y tenencia ilegal de armas, luego de ser detenido en un narco laboratorio ubicado en Iriona, en el sector de Colón. Así que ha sido detenido Olvin Gutiérrez Pérez por parte de la policía, ha sido detenido y se le ha dictado orden de detención. Así que esto es lo último que ha posteado el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter.